Hola amigos, buen día, estamos aquí buscando juegos para Brinzita, para que se entretenga en el parque. Está muy bonito el día, sol y hadito. Wow, dásela, dásela. Bien, amigos, hay algo que me llamó la atención aquí. Bueno, este es un parque de Tlatelolco y vean, este pilar dice Asia. No sé si representan, hay varios pilares, no sé si representan los continentes del mundo. Es que dice Asia y también aquí, no sé si tenga algo que ver con los continentes del mundo o algo así. O solo de Asia. Y hay un monumento aquí, también con niños, también quiero ver qué significa ese monumento. Está bonito. Pero no, no dice, no hay una placa, estoy buscando una placa, algo escrito y no hay nada. Que no sea información de, ah sí. Allí dice, escultor mexicano. Carlos Espino, escultor mexicano, 1995. Y ya, pero no dice si representa algo más. ¿Quién sabe? No dice de qué representa. Ah, acá hay una placa. Ya la encontré. Tal vez esa es la placa. Que diga algo, dice. Médicos mexicanos por la prevención de la guerra nuclear. México, paz, justicia y salud. Las bombas atómicas que hicieron blanco en Hiroshima y Nagasaki. Creo que es por eso, ¿no? Ah, sí, de la niña es como yo. Ah, es por eso. Ajá, dice aquí de octubre 1993. Bueno, eso significa. Ah, vean, esto lo hicieron nuevo aquí, ¿verdad? ¿Esto es nuevo? Ah, quizás sí, pero no lo hemos pasado. No lo había visto. No, sí, porque acaban de pintar allá. Como de morado. Sí. Vean. Esta creo que es área para perros. Sí, vean, ahí hay un perrito adentro. Ah, es para puros perros. Es para puros perros. Es que bueno, dice. Área canina Frida, Cuauhtémoc. ¿Qué talla es mi perro? Y aquí miden a los perros. Y hasta cuarentena. Sí. Órale, está muy bien, ¿eh? Perros tallas chicas. Oh, vean. Perros tallas chicas. Y tiene un reglamento para entrar aquí. Así que si tienen perros, traigan a sus perros aquí en Tlatelolco. Hay parques para ellos. Este es un parque para ellos, de las tallas chicas. Y ahí los dejan. Y este es de perros tallas grandes. Y está en reglamento allí por si lo quieren leer. Pónganle pausa. Ya lo trae. Y tiene aquí su medidor para, o sea, dice que talla es mi perro. Y en la otra de los chicos también hasta esa talla pueden entrar allí. Está muy bien. Qué agradable parque para los cachorritos. Qué bueno que ellos tengan su parque también. Porque se han de aburrir en casa, ¿no? Los que no tienen patio, viven en departamento. Pues sí, tienen que salir a pasear las criaturas también. Sí. A ver, ahí que yo te da placa. Ah, vean esto. médicos para la prevención de la guerra nuclear o sea que este parque es como que representa un convenio de paz para lo que pasó en aquellos años de las guerras nucleares y toda la cosa es como un parque aquí en Tlatelolco, ah sí, se llama Jardín de la Paz, ya vi otro un pelé, ahí dice Jardín de la Paz ¿ya vieron? bueno, así la cosa amigos, cosas que uno aprende con los años, ¿verdad? que uno vive aquí y ni se da cuenta, es bueno leer las placas y ver de qué se trata todo wow, Ivory te aventaste en el tobogán ven aquí, acá no pasa nada, mi amor, ya le asusto no pasa nada, no te pican, mi amor ya, siéntate buenos días hola, buenas tardes a todos buenas tardes, saludos, que Dios los bendiga gracias, papá, mamá, gracias ¿eh? ¿eh, Ivory? ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí es, en su casa en su casa ¿es una casita? sí, más grande es de un tubo del parque, ¿verdad? sí, es un tobogán de parque ¿sí? ¿del parque? sí, de tobogán wow porque no veo la central en el piso wow, bravo, bravo mira mi dojo sentar la línea de nubes ahí arriba en este sí sí son los míos mami ¿ORA? ¿qué pasa? aquí tengo ahí voy a ir al parca yo ok vamos al parque ahí están los fuegos deprimisi aquí está esta sentita ¿Qué pasa? Ah, mira, aquí hay otros juegos. ¿Lista de Parque Stick? Sí. Sí. En el Parque del Corumbio. El Parque del Corumbio.